Música Recibimos la dotación de implementación deportiva, la cual va a fortalecer la coordinación de deportes en todos los diferentes procesos que maneja actualmente el municipio. Esta es una gestión realizada en conjunto con nuestro alcalde Jorge Mario Medina y la Secretaría de Salud, Deporte y Cultura. Entonces esta es una de las mejores noticias con la que queremos entregarle a la comunidad y a todos nuestros niños y niñas que participan en las diferentes ramas deportivas para que tengan los implementos adecuados para el buen funcionamiento y las prácticas de cada deporte. El proveedor salió favorecido en el proceso de la dotación e implementación deportiva a todas las escuelas de formación. Nos ha realizado la entrega de hoy de toda la implementación que se solicitó. Entonces esto es un mensaje para todos estos chicos, chicas, padres y madres de familia, de los cuales conforman cada una de las disciplinas deportivas que tenemos en nuestro municipio a nivel deportivo. Es decirles que nuestro alcalde municipal Jorge Mario Medina, en conjunto con la Secretaría de Salud, Deporte y Cultura, aunaron esfuerzos para destinar el recurso para que estas escuelas de formación deportiva tengan los elementos suficientes y le brinden comodidad a cada uno de nuestros participantes, de nuestros deportistas. Porque todos de la mano, Mistrato sigue avanzando. Gracias.